y 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 no 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 me da hola ay ese video no me ha quedado con música hola como estas se habla Marimilda Cardona de marimildacardona.com a ver esta se escucha bueno hay algo y es lo que te engorda realmente son tus creencias realmente estaba hoy estaba estudiando estaba mirando y encontraba las creencias son las que engordan las creencias y que son las creencias son los pensamientos y es la mente realmente lo que lo que a nosotros eh nos engordan entonces eh hoy vamos a hablar esa de esa de esa de esa lista de creencias y hoy vamos a hablar de la tercera parte de la forma de cómo nosotros en la tercera parte de armar la historia de obesidad vamos a argumentar nuestra historia entonces cuáles son los conflictos realmente lo que te engorda no es la comida si te engorda sí o sea si comes de más pero realmente lo que te engorda es la creencia y sobre todo lo que te engorda es la ansiedad de estar comiendo o sea cuando cuando sientes esa como esa necesidad de estar de estar picando de estar metiéndote comida a la boca eh y lo otro que también te engorda es cuando comes pensando que te vas a engordar que esa es otra cosa es que me voy a comer esto y esto me va a engordar entonces eh las creencias son las que engordan los conflictos son los que engordan entonces digamos partamos de acá los conflictos los conflictos conflictos son los que te engordan entonces hoy vamos a trabajar en esa tercera parte de argumentar la historia cuál es el conflicto que a ti te engorda vamos a a empezar a a mirar es culpa es desvalorización es que no te lo mereces es que eh siempre eh estás buscando satisfacer la necesidad de los demás y entonces te olvidas de ti cuál es ese conflicto y vamos a armar esa tercera parte voy a hacer un resumen de lo que hicimos en la en la primera parte en la primera parte de tu historia de obesidad era sacar unos personajes era sacar unos personajes eh en qué lugar se desarrolla la historia y cuáles son esas emociones en la segunda parte ya estábamos construyendo más el personaje estábamos hablando de cuáles son las experiencias cuáles eran los éxitos cuáles eran los fracasos y eh digamos como crear un desenlace de la historia y hoy en la tercera parte ya vamos a argumentar esa esa historia entonces hoy es el día número ah qué número es el día hoy del reto día número yo tengo aquí ay yo me equivoqué hoy es el día número veintiuno yo pensé que era el día treinta y uno no es el día treinta y uno aquí dice y coloqué que era el treinta y uno y no es el día número veintiuno entonces hoy es el día número día número veintiuno del reto de cuarenta y cinco días con María Inelta cartona punto com entonces hoy hoy vuelvo y señalo cada día es un día nuevo y yo lo voy a empezar a construir si yo construyo entonces la lo que yo te decía cuando 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 comenzamos y es la la curación emocional tus creencias son las que te engordan entonces si yo si mi cuerpo está corto entonces quiere decir que las creencias las creencias son las que me me engordan entonces vamos a empezar a argumentar la historia cuando nosotros vamos a argumentar la historia y esa va a ser la tercera parte la tercera parte de la de la historia es esta vamos a empezar a argumentar la historia vamos a empezar a hacer una lista de esas creencias una lista de lo que nosotros hemos escuchado durante nuestra historia y esa tercera parte vamos a empezar a armar vamos a empezar acá herencia perdón tercera parte tercera parte de la historia y en esa tercera parte de la historia vamos a argumentar vamos a darle un argumento a la historia cuál es el conflicto cuáles son las creencias argumentamos argumentar la historia vamos a mirar cuáles son los conflictos cuáles son los conflictos por ejemplo un ejemplo de conflictos si eres de los que se siente culpable cuando come lo que engorda entonces es la culpa con lo que te comen las cosas o sea es esa es la culpa la que realmente te engorda te engorda el que comes la desvalorización ese es otro otro programa y el no merecimiento no merecimiento no merecimiento entonces no te mereces porque no te mereces estar delgada porque no te mereces estar con un cuerpo saludable porque no te mereces estar realmente en tu peso ideal es un no merecimiento el estar gordo es no me merezco tener el cuerpo sano no me merezco tener mi cuerpo delgado entonces detrás de ese de esa culpa detrás de esa desvalorización detrás de ese no merecimiento hay una lista de creencias porque partimos de la premisa de que las creencias son las que te engordan entonces hoy vamos a armar esa tercera parte de la historia para que hola Jackie cómo estás bueno si me pueden decir hola no veo no sé si 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 veo aquí o si si pero si se puede si se puede si se puede escribir ok bueno entonces vamos a a mirar esa 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 parte hoy vamos a mirar entonces ayer habíamos hablado de que tenía que tener un título la historia entonces la historia es la niña que quería dejar de ser borda el título de la obra tienes que ponerle un título y también habíamos hablado de que habían personas que no sabían qué título ponerle por ahora digamos no sé si hoy ya les surgió un título vamos a ver si me escriben si ya les surgió un título y ayer les di algunos tips de que ustedes hoy podían colocar que podían colocar unos títulos bueno entonces yo voy a a empezar a contar la primera parte de mi historia para darles como un ejemplo de cómo es que se arma la historia entonces colocarle un nombre al personaje en mi caso coloque el nombre del personaje mía entonces mía era una niña golosa caprichosa rebelde a la que le faltaba amor y afecto de su mamá y el cual por mucho tiempo había estado equivocadamente criada niña que tenía todo económicamente porque sus padres trabajaban pero no tenía la presencia de ellos siempre estaban fuera se sentía abandonada sin embargo sus padres por mucho tiempo hacían sacrificios todo con el único fin de satisfacer los caprichos de su hija en uno de tus tan seguidos desplantes le gritó a su madre que no la soportaba y que deseaba cortarse las venas para no tener su sangre que no la quería y que deseaba estar sola y lo sintió con todo su corazón ya que no se resistía la veía como su enemiga y rival un día pensó quien quita que mi dios permita que la virgen pueda que si cambio de país ciudad familia amigos y entorno mi vida cambie y decidió irse a la y decidió irse de la casa de sus padres a un país lejano donde no se hablaba o donde se hablaba otro idioma porque quería hacer su vida aparte ya no los soportaba y deseaba estar sola con todo su corazón para hacer su vida y no repetir la historia de sus padres al principio alegre feliz por hacer lo que quería todo le parecía un juego como comía todo lo 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 dulce todo el dulce aquí es todo el dulce grasa que se le antojaba y sin ningún cuidado siguió por años hasta que se cansó a los 16 años siguientes al despertar de su cama y pensando que todo había sido un sueño se levantó solo para confirmar su soledad no vio por ningún lado a su madre curiosa se miró al espejo y se vio gorda se asustó tanto que dijo oh my god estoy gorda me abandoné me tendré que hacer un dictos del alma sin darse cuenta repitió la historia de abandono y su deseo inconsciente se había cumplido ya no era tan bonita la aventura se convirtió en pesadilla empezando a llorar no sabía que le pasaba que le pasa no sabía por qué le pasaba eso a ella cuando en la esquina de su recámara unas palabras escuchó tú lo pediste papá gritó mía con todas sus fuerzas de la oscuridad del rincón salió un angelito solo para decirle que sus deseos se habían cumplido ya no quiero estar sola ya no quiero estar gorda gritaba mía y entre llantos regresó a su ciudad natal que estaba muy lejos se quedó varios días descubriendo conservando y compartiendo sola con su padre que aún estaba vivo dado que su madre murió de cáncer en el estómago consumida completamente algunos meses pasaron y Miguel que así se llamaba su angelito se le acercó y le dijo sabes que cuando alguien desea algo con tanta vehemencia como cuando tú lo deseaste tú en ocasiones como lo deseaste tú en algunas ocasiones se te puede llegar a conceder perdón grito mía no sabía lo valioso que son mis padres hasta que ya no los tuve podría revertirte el deseo tuyo de estar sola dijo Miguel pero esto solo se concede cuando es verdadero y ansiado como tu deseo original claro dijo mía ya no quiero estar gorda y entre sollozos se volvió a dormir al día siguiente se levantó pensando que aún estaba sola bajando bajando a la cocina de su casa vio cocinar a su padre y corriendo se lanzó a abrazarte si papá mío comentó mía te quiero mucho y quiero que me reconozcas y me valores pero sobre todo quiero transformar mi cuerpo quiero empezarme a amar quiero empezarme a cuidar a valorarme aprender a verte desde otra perspectiva no como el esposo de mi madre ni el hombre mujeriego que siempre vi sino como el hombre galán atento querido que eres y que por primera vez me permití dejar que por primera vez permití y por primera vez permitirme dejarme querer claro hija mía puedes amarte valorarte y el único papel que debes hacer es el de ser mi hija me siento muy orgullosa de ti ahora vete a escribir a hacer tus clases eres una gran mujer y tienes mucho que enseñar eres un ejemplo de mujer y así el cambio de actitud de mía fue notándose cada vez más perdió peso su cuerpo se veía cada vez más delgado logró su peso ideal comía lo que su padre le preparaba su ansiedad desapareció se dio cuenta que lo único que necesitaba era el amor y el afecto de sus padres y como su madre ya no estaba vio el valor de la vida bueno ahí voy esa es la la tercera la tercera la tercera parte de la de la historia me gustaría que me contaras hola Jenny ¿cómo estás? ¿cómo vas con con esa historia? me gustaría que me contaras a ver si me han escrito no veo que me me han escrito por ahora pero lo más importante en este en este en esto es ir armando la historia y cuando vas armando la historia te vas dando cuenta de de que realmente hay algo muy valioso y que nosotros en la misma historia tenemos la solución del problema en esa misma historia cuando aprendemos a reconocer lo que nosotros realmente somos y dejamos de hacer los papeles y el único papel que yo tengo que hacer en este momento es el hacer el papel hola bien ah Jenny me encanta que estés bien entonces lo único que yo tengo que hacer en este momento es reconocer cuál es el papel que yo tengo que hacer mi único papel en este momento es el de aprender a ser hija porque se me había olvidado ser hija y cuando aprendo a dejarme querer cuando aprendo a dejarme atender cuando aprendo a permitir que otro haga algo por mí y dejo de que yo esté haciendo por los demás entonces en ese mismo momento empiezo yo también a darme ese valor todo lo que tú deseas de corazón con el corazón y que sea bueno o sea malo no importa qué calificativo le das no importa el nombre de mi historia es la niña de mi es la niña de mis hijos ay qué hermosura qué lindo Jenny cómo vas con la historia cuéntame cómo vas con esa historia yo sé que Jenny puso una un muñequito de me tristece que le entristece Jenny cuéntame que te entristece la niña de mis ojos qué lindo el nombre de la historia es la niña de mis ojos los conflictos mira cuando uno va escribiendo la historia la verdad que ahorita se me atranganto la la dando en este momento en este proceso cuando yo uno lo único que busca de los padres es que a uno lo reconozca es lo único y yo pienso que todos nosotros lo único que estamos buscando es que nos que nos reconozcan que nos digan muy bien usted está haciendo muy bien no importa si lo que estás haciendo son garabatos no importa si es si si existe un si pintaste una hoja de color morado no importa si pintaste un cielo de color del color que fuera no importa lo que hiciste lo importante es que te reconozcan me he dado cuenta que lo único valioso y que lo que nosotros buscamos siempre de los demás es como un aplauso bravo esto es muy bien porque entonces la gordura yo la estoy viendo como esa necesidad de que me vean y gano espacio territorial para que me vean entonces hola Lupita buenos días cómo estás entonces ya yo he estado mirando y yo lo único que yo quiero escuchar de de mi papá es que me diga muy bien usted es muy buena en lo que hace así lo que yo estoy haciendo es como un niño es un garabato escribió hizo un muñeco pero bueno no está lo mejor lo mejor lo mejor dibujado pero lo hizo entonces hay que aprender a darle valor pero como nosotros no recibimos esa aprobación la estamos buscando siempre 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 entonces yo estoy poniendo de ejemplo a mi papá pero igual si mi papá mi mamá se murió pero igual entonces vamos a también la próxima semana vamos a aprender a hacer digamos como rituales para nosotros en el caso de mi mamá o en el caso de las personas que no tienen a su mamá hacer un ritual y yo les voy a contar un ritual que hice estoy escribiendo de hecho me he sentido muy bien allí escribí mucho y me sentí muy a gusto muy ligera claro Jenny es que nosotros cuando empezamos a escribir mira que cuando yo empecé a escribir esta historia porque de verdad como Lupita decía ayer es que yo a mí nunca se me había ocurrido escribir mi historia no porque nosotros siempre estamos leyendo la historia del otro y le damos importancia a la historia del otro pero no nos damos importancia a nuestra historia hoy leí una frase que dice declara quien eres eres y reclama tu herencia se las voy a escribir acá esta frase me gustó mucho es una frase que dice declara declaro quien soy y reclamo mi herencia es que es declarar quien soy yo yo declaro quien soy simplemente con el hecho de existir ya estoy declarando esta es mi esencia esto es lo que soy yo Jenny esa es tu esencia recuerda eres única y repetible no hay dos con la misma huella no hay dos con la misma retina no hay otra marimelda como esta marimelda no hay dos como Lupita no hay dos como Jenny no hay dos entonces yo declaro quien soy quien soy esta que estás viendo de carne y huesos y lo que yo soy y lo que yo tengo a mi alrededor vale miles de miles de miles de millones de millones de dólares porque para ser una como yo no hay entonces yo tengo que empezar a darme ese valor valor y cuando escribes tu historia Jenny te estás empezando a dar valor estoy escribiendo mi propia historia quiere decir que Jenny se está empezando a valorar y se está empezando a reconocer porque Jenny no está escribiendo la historia de marimelda Jenny no está escribiendo la historia de Lupita Jenny no está escribiendo la historia de Pedro Calderón de no Jenny está escribiendo su propia historia entonces cuando la empezamos a escribir empezamos nada más por el hecho de empezar a escribir tu historia ya le estás dando valor solamente voy a escribir esto solo solamente a ver solamente por el hecho de de comenzar a escribir ya le estás dando valor solamente con el hecho de empezar a escribir porque es que yo me puse a armar mi historia y entonces yo decía ¿por qué? porque como hay una desvalorización como hay un no valor y como no hay merecimiento entonces yo no merezco hacer una historia ¿quién va a hacer una película de la historia de marimelda? ¿quién va a hacer una película de Jenny Rocio Gómez Macías? ¿quién va a hacer una película de Lupita? no eso dejémoselo a Luisa Hay a a todos los cantantes a todos los escritores famosos dejémoselo a a los grandes pero nosotras no nosotras ¿quiénes somos? nosotras no somos nadie entonces no eso dejémoselo a a por ejemplo este a a Dick Chopra que es uno de mis escritores favoritos no dejémoselo a a este Alejandro Jodorowsky que tiene 90 años y tiene no sé cuántos libros no eso dejémoselo a todos los escritores que han sido famosos pero usted ¿quién es usted Jenny? para usted escribir una historia usted no es nadie parto de ahí listo entonces Lupita dice ¿qué crees? ya comencé a escribir una historia mi niña se llama Katy ay Lupita qué hermosura mira Lupita gracias de verdad te agradezco mucho eh la niña que quería aprender a a valorarse wow esa es tú mi niña se llama Katy y la historia se llama la niña que quería aprender a valorarse mira Lupita te voy a decir una cosa yo sé y tienes una voz muy linda y me encantan tus y tus historias todas las escucho a propósito de eso no me has pasado historias esta semana a ver voy a revisar voy a revisar Lupita no está por aquí Lupita 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 ¿dónde están sus historias? está atrasada ay Lupita 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 bueno Lupita pero imagínate el gusto que va a ser para ti cuando cuando leas tu historia en uno de esos audios que te gusta pasar diariamente y que le empieces a colocar el sello de la autora de verdad que sería muy bonito la niña que quería aprender a valorarse wow y Jenny también Lupita dice yo sí estoy de paro ya sé estoy de paro no, no importa Lupita yo es lo que pasa es que me gustan mucho tus 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 audios y los valoro muchísimo entonces ¿qué estamos empezando a hacer? nada más con el hecho de ponerle el título a la historia cuéntame Lupita y cuéntame Jenny si realmente pensaban ponerle un título es que no sé el título y qué bobada pues que me voy a poner a armar es como si a nosotros nos diera una pereza y yo inclusive en esta semana he estado como con una sensación de no me quiero sentar a escribir mi historia no me quiero sentar como que la mente no me fluye como que no encuentro que escribir entonces ahorita cuando estaba escribiendo por ejemplo esto la niña que quería dejar de ser gorda la autora María Imelda Cardona López autora dos puntos María Imelda Cardona López es reconocerme como autora Jenny solamente cuando colocas autora mira solamente colocas por ejemplo yo coloco autora autora María Imelda Cardona López solamente con colocar ay no pero es que qué le pasa a esto ni quiere escribir María Imelda Cardona solamente con colocar mira autora autora dos puntos Jenny Rocío Macías solamente con colocar autora Lupita Martínez solamente con colocar autora dos puntos Jenny Rocío Macías autora dos puntos Lupita Martínez ya te estás empezando a reconocer es inconsciente porque yo estoy diciendo es que yo soy autora de quién de mi propia historia ahora Lupita me reconoce no Lupita no me reconoce porque yo ni siquiera me había reconocido entonces cómo voy a esperar que la gente me reconozca entonces como nadie me reconoce es porque yo no me he reconocido y como yo no me he reconocido mi cuerpo se engorda para ganar territorio y poder hacer que otros me vean pero como nadie me ve nadie me ve y eso duele claro estoy trabajando en un curso de locución perfecto Lupita me encanta entonces fíjate que empezamos a valorarnos empezamos a reconocernos yo reconozco que soy autora de mi propia historia y mi historia tiene un nombre y el nombre no me salía el nombre no no me no me llegaba y no quería tampoco empezar a escribir entonces eh por eso hoy es la tercera parte hoy estamos argumentando la historia eh hay personas que de pronto dirán ay no no que pereza no pones a hacer historia yo como estoy de ocupada mira te voy a decir una cosa a lo mejor los que están ocupados no están viendo el video porque están muy ocupados ojalá algún día dijeras ah voy a escuchar a María Emilda a ver qué es lo que habla tanto de la historia de esa y de pronto ha pasado porque este video va a quedar grabado y este video va a quedar en las memorias y de pronto cuando estés cansado de estar gordo vas a decir ah no va a hacer caso a esta muchacha a ver qué es lo que tanto habla todos los días a las 11 y 11 y puede ser que haya pasado un año puede ser que haya pasado dos años no sé cuánto tiempo habrá pasado pero y nunca lo hiciste porque estabas muy ocupado hoy le estoy hablando a los que no están viendo el video hoy le estoy hablando al que no está y me vas a decir oíste María Emilda cómo así que le estás hablando al que no está sí yo le estoy hablando al que no está porque en este momento están tan ocupados están afuera ocupadísimos trabajando buscándose la comida para poder alimentarse porque se van a morir de hambre porque va a haber una hambruna porque tienen una ansiedad porque están en un desespero y no se pueden dedicar ni una hora a ellos mismos y están tan mal pero cuando ya no puedan ni amarrarse los zapatos y cuando ya suban diez escalas y se cansen y estén enfermos en un hospital van a tener un celular y van a empezar oh my god qué hago buscando y van a encontrar este video entonces eh de eso se trata yo voy a mejor a preferir mejor valorar mi historia hoy para no estar en el futuro en un hospital acostado de gordura de obesidad enfermo sin nada que hacer porque ya mi cuerpo no quiere trabajar porque ya mi cuerpo no quiere dar más porque ya mi cuerpo dijo ¿sabe qué? ya me cansé de sus creencias ya me cansé de que no me preste atención y ¿sabe qué? ya me cansé y no le voy a prestar más mi cuerpo y me le voy a sentar y ahí en esa cama usted no va a poder rentar un chofer para que se venga y se acueste ahí ya no va a rentar un chofer para que vaya y recoja a sus hijos ahí ya usted no puede rentar a la muchacha que le haga de comer a su esposo ya ahí todo lo que usted consiguió en dinero para rentar para que le hicieran ya ahí en la cama no puede rentar a nadie entonces ahí es donde yo empiezo a decir oh my god si necesito sentarme si ustedes supieran la dificultad que me da sentarme aquí mi papá ahorita me decía hija pero ya tranquilices ya se sentó pero yo estoy supuesta a sentarme a escribir esta historia antes de hacer el evento y a veces me cogen las 10 de la mañana y yo no me he podido sentar porque hago de todo menos lo que tengo que hacer siempre estamos buscando excusas para no hacer lo que tenemos que hacer para no enfrentarnos a nosotros mismos y mirarnos en el espejo y decirnos aquí estoy yo yo tengo una historia yo tengo unos personajes en mi vida y yo tengo que hacerme cargo de ellos y voy a empezar entonces nada más hoy me gustó cuando escribí esto y dije un día pensó quien quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que si cambio de país de ciudad de familia de amigos y entorno mi vida cambie yo he pensado eso desde hace mucho tiempo yo decía me voy de este país aquí en Medellín es no hay futuro me voy para Estados Unidos y me olvido de todo lo que hay aquí cambié de amigos cambié de cultura cambié de 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 todo y decía quien quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que yo algún día cambie y míreme aquí rendida y derrotada a ver qué dice Jenny Jenny dice soñé que había dejado a mi niña con una vecina abandonada y la vecina me había hablado por teléfono que mi niña ya me estaba hablando porque le saludaba con la mano izquierda y quería decir que ya me extrañaba qué raro sueño yo estaba lejos no podía creer que hubiera abandonado a mi niña ya que soy una mamá con mis hijos muy dedicada pero a mi niña la abandoné mira qué mensaje más bonito Jenny eso nos pasa mucho en los sueños nosotros es como si en los sueños pudiéramos vivir una parte de nuestra vida que es la del vacío entonces en este caso digámoslo lo interpreto lo podrías como interpretar qué raro cómo es que abandonaste a tu propia niña interior cómo es sabiendo eres tan buena mamá sabes por qué eres tan buena mamá porque no tuviste una mamá entonces le quieres dar a tus hijos lo que tú no tuviste pero resulta que tú no la tuviste pero te abandonaste a ti por hacerte cargo de ellos y no funciona así funciona es que yo me hago cargo de mí como mujer como persona me hago cargo de mí y a la vez puedo ser la mamá pero entonces está muy bonito el mensaje me gustó si eso eso me pasa a mí busco excusas para no hacer lo que tengo que hacer claro Lupita así es nosotros buscamos las excusas y hacemos de todo para no estar ahí ustedes yo trabajo mucho por eso el reto a las 11 y 11 yo voy a estar yo tengo que estar a veces mi cabeza se acuerdan que hay un angelito y hay un diablito hay un angelito hay un diablito mi diablo mi diablo porque yo tengo un diablo y tengo un angel y mi diablo me dice usted que va a hablar de cual historia quien es usted para hablar quien es usted para armar historia usted fue que se embobó con el tema de la obesidad que le pasa usted de ya no haga más quédese retírese hay muchas voces que me dicen que me retire pero luego yo digo no no me voy a retirar y lo voy a hacer y yo sé que está el 5% y el 95% es el diablo el 95% es ese diablito que me dice no lo haga siga comiendo chorizo coma grasa ahora que mi papá está acá veo que está comiendo mucho pan y lo veo que busca lo escucho cuando abre la cena y le digo pa mejor tómese un tecito caliente y me dice ah bueno mija me voy a tomar mi té caliente entonces eso te quita la ansiedad si tienes mucha ansiedad tómese un té caliente hay muchos milena por aquí tiene milena 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 simoes milena por aquí milena 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 simoes me recomendó un té súper bueno que me quita la ansiedad mira cuando cuando siento que tengo ansiedad entonces lo que hago es que voy me caliento un té caliente el té calientito porque lo caliente es como el afecto es el cariño entonces me tomo ese té calientico y se me va quitando la ansiedad entonces ese yo decía un día yo pensé que que Dios que claro ni Dios permita que inclusive hasta ni me acordaba de la frase que yo escribí quien quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que si cambio de país cambio de ciudad cambio de familia cambio de amigos y entorno de vida mi vida cambie cuantas no les ha pasado a ustedes Jenny yo te pregunto has pensado que rico yo y me de aquí de México y me voy para Estados Unidos donde nadie me conozca y empiezo de cero dejo a toda mi familia no sé o sea hola hola como estas Sara gusto saludarte que rico bravo Sara volviste regreso mi Sara tan linda Sara te quiero mucho te estaba extrañando Lupita las he extrañado mucho a la vez estoy feliz porque inicié trabajo nuevo ay que bueno Sara me alegra muchísimo me alegra muchísimo de que estés aquí Vanessa también a veces se me pierde voy a saludar a Vanessa desde acá desde Vanessa Vanessa Muriel donde andas donde andas Vanessa donde andas te queremos te queremos mucho te queremos mucho Vanessa gracias Sara por estar Lupita dice que bueno Sara felicidades yo también estuve ausente los primeros días por ocupaciones y proyectos personales pero aún hay mucho trabajo interior que hacer y apenas María Emelda me hace profundizar en todo esto ay Lupita Lupita me hace reír Lupita me hace reír Lupita me Lupita me Lupita me Lupita me hace me hace porque me dices que apenas María Emelda me hace profundizar en todo esto dice yo no sé dónde me están escribiendo que no veo lo que me escriben pero si miro aquí arriba si lo veo porque no no estoy viendo Jackie López Jenny Rocío que raro es que está esto más raro a ver Milena hola Milena cómo estás Milena mira que les estoy recomendando el té el té que que me recomendaste y también lo que me dijiste de lo de la ansiedad también lo estoy recomendando porque he notado que yo he bajado mucho lo lo de la lo de la ansiedad ya no estoy tan ansiosa entonces les estaba diciendo que cuando sintieran ansiedad que mi papá está comiendo mucho pan me tiene altamente preocupada y entonces le dije papá no coma tanto pan mejor tómese un agüita un té caliente y te estaba comentando que Milena me había recomendado un té bueno toma best defense para esa tose ok voy a comprar porque la verdad que es que no se me ha no se me ha querido quitar la tose bueno entonces los dejo con este mensaje ya para cerrar quien quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que si cambio de país de ciudad de familia de amigos y en torno mi vida cambie y hoy después de 16 años miren donde estoy entonces escribiendo mi historia esa fue una frase que yo usé cuando me quise venir para Estados Unidos no me pesa haberme venido tampoco les puedo decir que me pesa pero 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 hay muchas memorias que 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 han pasado y que veo que si repetimos la historia de nuestros ancestros entonces una parte que escribí dice y decidió irse de la casa de sus padres a un país lejano donde no se hablaba otro idioma porque quería hacer su vida aparte ya no los soportaba y deseaba estar sola con todo su corazón para hacer su vida y no repetir la historia de sus padres y que estoy haciendo exactamente lo mismo repitiendo 16 años más tarde entonces moraleja hay mucho aprendizaje moraleja hay mucho que aprender de esta obesidad eh la alimentación influye mucho nuestra vida pero las emociones influyen muchísimo más lógicamente como por eso Milena me está ayudando a digamos en la parte de que tomo que me recomiendas eso ya es una parte que yo la estoy haciendo aparte pero también tengo en cuenta que mis emociones la curación emocional está basada en tus creencias entonces como nos vamos a curar escribiendo nuestra historia dándole valor a nuestra historia casi no escribo lo que escribí les comento lleva tiempo y esta es la tercera parte me falta la cuarta no he llegado a la cuarta parte de mi historia porque no sé cuál es la moraleja mañana mañana vamos a ver vamos a ver mañana ya para cerrar cuéntame que aprendiste ya voy a leer lo que escribieron ya para cerrar hoy estamos en la tercera parte vamos a encontrar el conflicto mi conflicto es culpa desvalorización y merecimiento por eso estoy gorda porque no me valoro porque no me reconozco y porque como con culpa porque estoy buscando afecto de mi padre y de mi madre y no hay un valor en mí solamente cuando empiezo y digo autora María Imelda Cardona López ya le empecé a dar valor cuando tengo el título de la historia ya empecé a darle valor a la historia hoy la cuarta parte es completar la historia hacer un cierre final y liberar liberar perdón liberar el árbol genealógico y recuperar mi alma perdida si he tenido el alma perdida total lo reconozco y lo acepto acepto reconozco me rindo tengo el alma perdida la quiero quiero recuperar mi alma y como me doy cuenta yo que mi alma se recuperó cuando yo tengo un peso saludable me vas a decir María Imelda no le creo pues créame que es verdad si estás en sobrepeso tienes el alma perdida punto por todos los lados lo he buscado por todos los lados he buscado que es tener el alma perdida tener el alma perdida es estar pobre es estar enfermo y en depresión no necesito muchas cosas con esas tres yo ya sé y si yo tengo y si yo estoy pobre y estoy en obesidad entonces tengo el alma perdida si yo no estoy feliz si yo tengo depresión entonces tengo el alma perdida si yo estoy sin un peso en el bolsillo tengo el alma perdida entonces yo María Imelda Cardona reconozco y acepto que tengo el alma perdida pero hay una buena noticia la podemos recuperar mira que Vanessa yo no quiero que Vanessa se me pierda porque cuando no la veo es porque ya está en depresión y ella ya me yo ya le yo ya le dije a Vanessa Vanessa si usted ve que yo no hago videitos todos los días y no salgo aquí en el Facebook yo ando en depresión así que ustedes las autorizo a Lupita a Milena a Jenny a todos los autorizo para que me busquen y me vengan y me busquen aquí a mi casa porque ando en depresión si yo no salgo aquí en la televisión todos los días estoy mal lo que pasa es que yo hago un trabajo súper extra que es el 5% es mi voluntad el 95% es mi diablito entonces mi 5% que es mi voluntad que es mi angelito que es mi que es esa guía que es ese que es ese sentimiento de valor apenas está empezando a crecer y apenas está en un 5% bueno gracias perdón que te que te es ah Jenny Rocío Macías el té Milena le puedes decir a Jenny que te es Lupita tengo el alma perdida hay que comenzar la expedición de la búsqueda si Lupita de verdad a veces yo me pongo a decir yo digo ay Dios mío pero que es todo esto señor ayúdame vamos encontrándonos estamos hablando de que hemos perdido el alma por tantos años con razón al principio le llamamos Ditos del alma te acuerdas Sara cuando le llamamos a esto Ditos del alma bueno mañana por favor necesito que por favor Jenny hiciste muy bien súper bien Lupita muy bien ya le hiciste el nombre a la historia no sé si Milena le ha hecho la historia el nombre a la historia Milena ya le tienes nombre a tu historia Sara no sé si le tienes nombre tengo el alma perdida si no le tienen el nombre a la historia Sara pelada escasa le tienes nombre a la historia tuya de obesidad si no le tienes el nombre todavía es porque tu diablito tu inconsciente yo le voy a llamar diablo al inconsciente ay ese me gusta llamémosle diablito diablo diablo igual al inconsciente y llamémosle angelito el consciente y llamémosle conciencia a Dios ¿qué tal les parece eso? ay camino hacia Dios ay mírame que me gusta ¿qué tal les parece? yo tengo un diablito y no sé por qué yo siempre lo coloco en esta mano fíjense y verá sin yo darme cuenta que cuando yo digo que tengo un diablito siempre hago así y que cuando tengo un angelito hago así fíjense cuál de mis manos tiene más fuerza cuando yo tengo un diablito mi diablito este es mi diablito este se va subiendo ay María mi hijito qué diablo el que tengo yo tan tenaz pero me lo estoy pillando está por aquí por este lado y cuando digo mi angelito miren mi angelito como es de chiquito me estoy pillando me estoy descubriendo tengo un ángel tengo el tengo el diablito como muy elevado y miren mi angelito dónde está es inconsciente no me doy cuenta de que es así yo no yo no lo sé yo me leo yo me tengo que aprender a leer cuando hablo entonces mi angelito y mi y mi diablito el diablito es el inconsciente es el 95% es el cerebro rectiliano son las creencias son los programas son la herencia es todo el árbol que tengo guardado donde mis ancestros no solucionaron el problema este para mí es este lo siento muy fuerte ahora este lado derecho es mi angelito es mi esencia es mi voy a poner esta mano aquí mi angelito es mi esencia pero fíjense dónde yo coloco la mano mi esencia ¿por qué la coloco acá? quisiera saber estoy aprendiendo aprendiendo a leerme porque digo mi esencia mi ser lo que realmente tiene valor y yo está bien vine a liberar un árbol está bien lo acepto listo yo voy a ser la héroe pero saben que también permítanme desarrollar mi esencia porque la esencia de Sara Sara es una mujer bella hermosa la conocí en Medellín en un evento le caíste súper bien a mi papá y eres una mujer muy hermosa divina estás muy joven y tienes mucho talento pero no sé si si lo crees lo mismo que Lupita Lupita es una mujer bella hermosa Jenny es una mujer bella hermosa pero no sé si lo crees Vanessa es una mujer hermosa pero no sé si ella lo cree Milena y miren la dificultad que me da actuar sin esta mano inconsciente no se puede catalogar como negativo no es bueno ni malo todo es un proceso de hecho contigo de estar en el semestre mi inconsciente ha sido el lenguaje de Dios para sanar liberar y perdonarme si Sara está bien pero pero yo necesito representar algo por ahora para yo poder identificarme si yo identifico digamos mi inconsciente como ese diablito que me hace actuar de manera inconsciente y le digo diablo porque el problema es que yo soy criada en una religión católica y tengo unas creencias muy fuertes católicas a nivel religioso entonces lo tengo porque yo tengo esta creencia de la religión es muy fuerte y necesito también trabajarla entonces pero está bien lo que dices con todo respeto y está muy bien y me encanta cuando escribes y me encanta porque precisamente de eso se trata de integrar los conceptos no hay ningún problema yo le quiero colocar al angelito perdón le quiero colocar al angelito como si fueran los ángeles San Miguel San Gabriel San Rafael no sé pero hay gente que es de la religión budista y dice que el ángel no existe o hay otros que son de tal cosa y es de acuerdo a tu cultura vamos a ponerle para poder identificar para poder materializar esa es más o menos pues como la idea pero de igual manera entiendo también tu concepto ¿cuántos tipos de cerebro hay? hay tres cerebros está el cerebro rectiliano está el cerebro emocional está el cerebro racional el que piensa está el cerebro del corazón y últimamente han hecho investigaciones que está el cerebro del estómago que también hay algunos que dicen que el estómago es un cerebro y que actúa de manera individual pero a ese tema todavía no hemos llegado porque creo que nos hace falta primero esta parte para después entrar en en integrar todo hasta ahora creo que hay cinco cerebros pero científicamente comprobado están los tres cerebros que es el reptiliano el mamífero y el y el racional también hay otro que se están investigando que el corazón es otro cerebro que de hecho en el libro mío no sé Sara si te leíste el libro dice que el corazón el corazón el corazón es inteligente y también dicen que el corazón es una es otro cerebro que tiene sus neuronas y tiene una inteligencia emocional y hay otro que últimamente con lo que estoy estudiando dicen que hay otro cerebro que es el cuarto cerebro que es el estómago y que nosotros en el estómago tenemos microbiotas y que hay un un cerebro que es el que nos dice dame comida dame comida dame comida y nosotros pensamos que es la mente y no es la mente sino este cerebro pero bueno eso es más adelante porque esto es todo un 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 acontecimiento bueno ahora si los dejo y en los cerebros donde entra el consciente y el inconsciente bueno el inconsciente es donde está digamos los programas las memorias que es el reptiliano ahí queda almacenado porque son memorias son como programas entonces los programas se dan cuando usted hace nosotros que estamos haciendo aquí todos los días nos estamos viendo a las 11 y 11 y nosotros estamos reprogramando nuestro cerebro porque todas las memorias que estamos creando hoy que son de una manera consciente van a quedar almacenadas en nuestro inconsciente que es el cerebro reptiliano y vamos a actuar en el año próximo de manera inconsciente y de manera inconsciente nos vamos a empezar a cuidar de manera inconsciente yo voy a estar más organizada de manera inconsciente voy a tener mis uñas más organizadas de manera inconsciente que ya no voy a comer tanto chorizo y tanta grasa sino que voy a preferir tomarme un tecito caliente y voy a en vez de comerme un chorizo voy a decir no sabes que me voy a comer una manzanita entonces van creando almacenadas y esas memorias que nosotros vamos creando y que están almacenadas son las que van a heredar nuestros hijos porque nuestros hijos van a aprender otros hábitos diferentes y estas memorias ya van quedando liberadas y como no las vas a usar entonces cuando usted deja de usar los caminos neuronales los caminos se van perdiendo se van achiquitando es como como que no se desaparece solamente que son caminos que se dejan de usar se te queda claro Lupita dice estoy reconociendo cada día desde los últimos días me miro en el espejo y me digo que hermosa estás que cabello tan hermoso si me hubiera preguntado en septiembre cuando empezaste el reto anterior no daba un peso por mi misma caí en la depresión absoluta ahora veo el sol bravo mi Sara esa es Sara I love you so much me encanta me encanta que te puedas mirar en el espejo y que puedas decir ay estoy de linda yo también me veo ese pelo más lindo no en serio yo me estoy viendo tan bonita y mira que yo tengo 52 años yo no soy ninguna muchachita porque pues comparado a Sara yo soy la mamá de Sara pero podemos ser mamás lindas y hermosas si o no Sara podemos ser unas mamás lindas unas mamás que nos queremos y unas mamás que al mirarnos las hijas digan wow si mi mamá con 52 años está linda cómo no voy a estar linda yo que tengo 27 cómo no voy a estar linda yo que tengo 20 si mi mamá que tiene 52 años se cuida y quiere estar bella porque no yo entonces mira que esas memorias se van quedando ancladas en nuestros hijos exactamente así es ya había leído que está el inconsciente el consciente y el subconsciente si Jenny Rocío lo que pasa es que ahorita con la neurociencia la neurociencia hizo estudios científicos y demostró que nosotros tenemos esos tres cerebros antes digamos se les decía inconsciente consciente inconsciente pero ya la neurociencia demostró y dijo no sí sí tenemos un cerebro reptiliano y nosotros porque la neurociencia hizo un estudio evolutivo de nosotros como seres humanos entonces ellos encontraron que físicamente si tenemos un cerebro parecido al cerebro reptiliano y que los primeros seres que vivieron acá en la tierra fueron reptilianos y nosotros según esa teoría somos una ay cómo se llama tiene un nombre ay se me olvidó ay cuando uno hace experimentos y hace varias mezclas somos una raza somos como un experimento según eso evolutivo esto es ciencia esto no es ninguna película que me vi donde donde los primeros seres que vivían aquí en la tierra eran los reptilianos y luego empezaron a hacer digamos experimentos genéticos y resultamos nosotros los seres humanos eso es lo que dice esa teoría ahora como estamos aquí hablando como dijo Sara bueno son teorías listo yo estudio todas las teorías me encanta esta también es otra teoría esta también es otra teoría la iglesia es otra teoría romper maldiciones desde la sangre de Cristo es otra teoría pero de igual manera con eso nos han programado a nosotros entonces nosotros tenemos que buscar la misma información con la que yo me programé me voy a desprogramar no me voy a alejar de ella al contrario la voy a empezar a leer y la voy a empezar a decodificar voy a empezar a decodificar todas estas cosas como les parece la tarea que tengo bueno ahora si los dejo mañana nos vemos me gustó mucho que hubiera regresado Sara me encanta Lupita gracias mucho menos que aprender la cámara para hacer videos ni mucho menos prender la cámara para hacer videos ah sí imagínate no es que no queremos salir no queremos salir porque no nos queremos enfrentar no nos queremos mirar no nos queremos ver ok Jenny con mucho gusto aún no me puedo ver en el espejo Lupita vas a ver que vas a ir haciendo cambios todo esto es un proceso por eso como les digo yo no le crean a los que les dicen que con abacadabra patas de cabra se hará cambios eso son mentiras miren vea hoy es el día número 21 y mire que esto ni siquiera se ha llenado o sea que yo ya no creo que a eso así rapidísimo con un abrir y cerrarte ojos se hacen cambios eso sí son mentiras esas sí son mentiras esto no se llena de la noche a la mañana se necesita un proceso se necesita un paso a paso y lo más rico es empezar a enfrentarnos cada día con la con la historia bueno las dejo mañana nos vemos mañana vamos a hablar de la cuarta parte y vamos a hacer un cierre de la historia si no la han hecho con mucho gusto les puedo ayudar las personas que estén interesadas ya en hacer un coaching personalizado no tengo mucho espacio solamente puedo atender dos personas en el día porque la verdad es que estoy disfrutando mucho mi vida entonces no me quiero llenar de muchos de mucho trabajo dos coaching al día está perfecto se los hago con mucho cariño con mucho amor y este video que queda gratis para todos de resto voy a vivir en vacaciones dices Lupita vas a lograrlo vas a ver que acabarán las noches oscuras del alma esa oscuridad es parte del despertar y me encanta como escribe como escribe Sara dice Jenny Rocío Macías María Inelda te das cuenta que todas las teorías van a lo mismo desde su punto de vista bueno desde el punto de vista de cada uno exacto Jenny yo me pongo a mirar la estudio neurociencia física cuántica programación neurolingüística que más estoy estudiando biodescodificación bioneuroemoción epigenética todas y a la final todas todas resultamos en lo mismo con el alma perdida y entonces vamos buscándonos y buscándonos y lo más importante es tener la mente amplia para tener en cuenta la parte católica para tener el budismo para tener en cuenta el chamanismo mejor dicho de todo porque todo a la final nos lleva a la misma historia aún no me puedo ver en el espejo Lupita vas a ver que si te vas a ver en el espejo vas a ver que si solamente se trata de ponerle un poquito más de porcentaje a este que está tan débil esta manito está muy débil voy a hacerle menos caso a esta y voy a empezar a crecer esta esta se crece con voluntad con fuerza y dedicación para cerrar les quiero ayer me vi la película ah no mañana mejor se los voy a a leer mañana me vi la película ayer me vi la película de ay como era Lupita la guerra de las galaxias Star Wars véansela y van a ver que hay un mensaje muy bonito nosotros no estamos en un planeta estamos en una galaxia y es muy linda véansela mañana les voy a hablar un poquito de eso para no hacer el video muy largo que yo digo que no lo va a hacer la rueda ya me estendí chao que estén bien me ayudan a compartir chao y y